Entonces, ¿cómo me gusta esta niña? No, Claudia está cabrona, güey. Es una maldita fucker. ¿Y qué voy empezando en esto? Pues por eso. Cogemos y ya. Que hay lleno de su mundo otra vez. Sin duda alguna soy una persona bastante coqueta. Sé lo que traigo y sé cómo conquistar. Sí, eso es lo que. Sí. Ay, Claudia, es que esta propuesta que me estás haciendo me gusta. Pero estoy entre la espada y la pared y no le puedo hacer eso a mi mejor amiga. Sí, güey. ¿Qué puto estás hablando mal dejando de pie? Aquí entre Miguel y yo lo único que hay es tensión sexual y pura buena onda. Esperemos que se cumpla pronto. Pues voy a hablar con ella. Después te cojo esto únicamente rico. Pues claramente ganas sobran. Así que me he dejado hablar con mi mujer para ver si esta noche se me hace con mi querida Eli y tenemos autorización. ¡Leslie! Pero presiento que no tiene muchas ganas. ¿La cosa sí? A ver, fue lo que pasó con la vieja esta. No la cagues con ella, Claudia. Es mi amiga y es bien chida. ¿La quieres o no la quieres? Un chingo. A los ojos. A mí no me vas a mentir. Lencha, lencha. Pez no come pez. Sí, güey. A mí no me vas a mentir. Mía, Luis, ayúdame, por favor. He cagado fuera del hoyo. Necesito apoyo. Güey, a esa morra tú le gustas bien. No, mames, claro. Ay, a ver. Sí le gustas, güey. ¿Le está diciendo lo mismo que me está diciendo a mí a ella, güey? No, solo me dijo que quería dormir conmigo hoy. Hoy, sí. Qué incómodo momento. Porque vas con Adri. Ella y yo somos... Y te la coges. Y vas con Leslie y te la coges. Y ya después de que te la coges, a todas les edulces el oído. Y ya que después que te las coges, vienes y me coqueteas ahorita. Lo repito por última vez. Yo no soy plato de segunda mesa de absolutamente nadie. Eh, qué verdad es eso. Me gusta. Me gusta. Ya. Me gusta. Qué verdad es, Liz. Qué verdad es, Liz. Güey, me puso este tatuaje y la albaño. Yo ya estoy hasta acá. Llegaron a mi límite. Yo ya no puedo con esto. Eh, hola. ¿Cómo van las cosas? ¿Por qué me das asco? Porque me das asco. Ah, ¿sí? Yo también estoy asco. ¿Asco de qué? No, tú no. Dime, me traigo ya. Dime. ¿Y me lo traigo, sí? ¿Cuántas veces te lo he visto? Dímelo. Sin excusas, sin nada, güey. ¿Cómo vas? ¿Esa necesitas? Pues vente a verla con Andrea. No, no la toqué, güey. No la toqué. Vete a la verla. Entra en nuestro, vas a repetirlo. No. Cuando salga todo esto, vas a ver. Ajá. A mí no me van a estar diciéndote hinchi vieja, mendejo. Y lo que más me lastima es que Abel siempre dice que va a cambiar, que no lo va a volver a hacer y lo vuelve a repetir una y otra vez. Le dije a Abel que me das asco. Voy a dormir con Albita y, Albita, si me quieres dar un lamidón de pantufla, se agradece y es bienvenido. ¿Y quién lamento aquí? Yo, por permitirlo. Yo, por perdonarlo. Y pensar que va a cambiar cuando me dice, perdón, no fue mi intención, no era yo. La gente no cambia. Uno se hace pendejo, se quiere hacer pendejo pensando que sí va a cambiar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mandarlo a la verga. Ojalá mañana sea un mejor día, que todo mejore. Pero por lo pronto, J, Andrea y Abel chinguen a su madre los tres.